Yai, 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 yai Neros en la cancha están quemando toda la marimare La poli no pasa, sabe que siempre hay peli, peli Peliro contarte minero, nadie le calma Escondan los carros dentro del garaje ese no? Buenas noches Buenas noches Acompañame Buenas Para que no tengan que ir saltando ¿Está todo seguro? Por aquí todo si Perfecto pues vamos adentro a algún sitio aquí mismo Yo creo que aquí Dígale a uno de sus compas que se ponga por fuera miguelando un poquito los carros y listo No hace falta que estemos todos Mientras esté el patrón, el jefe y la mano derecha, listo Perfecto Bueno La verdad que Pues lo que hemos visto está tranquilita la cosa o no? Informame de la situación, informame pues Vale pues les comento Desde que nos dijeron que 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 pudiéramos venir aquí A vivir de nuevo No se ha dignado nadie De los que vivían a pasarse Ni siquiera a entrar a su casa Y de hecho vino uno Vendió su casa y se fue ¿Nombre? Lo conocemos como Tulas De momento no tenemos Perfecto ¿Y nombre de los demás? Uno se le hace llamar J Otro se le hace llamar CK Y sabemos sus coches, matrículas Tenemos la cara de cada uno Y también le vimos como sapeaban de nosotros A la policía O sea que Y esos gringos que pasa Que son gente del barrio Que no tienen antecedentes o que? No sé Pero por lo que tengo entendido Mueven droga Y Y obviamente No me entra en la cabeza Que hay una persona Que se dedica a algo Que vende droga Porque Gente Que no es de Que no es de su círculo Le pega una paliza Y ya tiene que ir a A sapear ¿Sabes? A mí A mí los sapos Los aplasto ¿Pero usted cree que esa información Es 100% segura? Sí Le vieron salir de un interrogatorio Con dos policías De dentro Justo después De que recibieron un machetazo Y un navajazo Por vacilarnos ¿Pero eso fue hoy? Hace dos días Digamos Vale A mí esas personas No me importan Como O sea No entran aquí Solo Comero a vosotros Me estáis diciendo Efectivamente No le habéis dicho nada Echaba Una vez aparcaron un coche Y se fueron prendidos a fuego Está bueno Pues yo Bueno Les dijimos que Bueno Que no queríamos Que no queríamos Que se lo chingaran Por así decir Porque un homicidio Es otra cosa No es lo mismo Que usted se vaya a chingar A un pendejo Por ahí tirado Que se lo chinga aquí Aquí ¿Sabes lo que le quiero decir? Pues ustedes Vayan de buenas No les voy a decir Cómo hacer las cosas Pero Intenten Yo lo he intentado Créanme que lo he intentado Y he hablado con ella ¿Y qué les dices? Contármela si todo Bueno Me pidió una cantidad de dinero Que Que no estamos Ni dispuestos Ni lo tenemos Para pagarle ¿Quieren el dinero De las casas? Sí Quieren el dinero De las casas Y incluso yo creo Que me pedía hasta más Bueno Y en cuanto vi Que me estaba vacilando Tuve ese problema Yo que soy de De machete rápido Y tuve que Actuar Y una vez hecho eso Me detuvo la policía Y en comisaría Estuve viendo Cómo Cómo estaban esperando En la puerta Para hablar con la policía O sea No es solo con Vero Le había dicho cosas A esa gente ¿No? Hombre Si intentas hablar con ellos Con un mínimo respeto Y ellos el respeto No te lo tienen Y te vacilan Pues obviamente No me van a pisar Tres pringados Ya te lo digo Y créeme Y créeme que estuve Un buen rato Hablando con ellos Estuve hablando Aquí en el barrio Después de él me lo encontré Otro vez en el gimnasio Y lo intenté Si vas pidiendo respeto Primero dalo tú Y si ellos no dan el respeto Que nosotros le estamos dando Y obviamente nosotros Ustedes Bueno Necesitan esa casa Esas casicas Que están por aquí Que son de ellos Efectivamente El problema Que no aparecen por aquí Para desalquilarla Es imposible Y les buscan por otra ciudad Y tampoco Están escondidos En No sé Nunca están por el barrio Nunca Desde que lleguemos aquí Los hemos visto una vez Ni un día Y así Y así como llegamos nosotros Se fueron En la última reunión que tuvimos Nos dijisteis que los habíais visto Aquí en el barrio Había bastantes coches morados y tal Y cuando salimos de la reunión Inmediatamente venimos aquí Y ya no había nadie Y así Hasta día de hoy Y ustedes habéis dicho Oye mira gringo Yo te puedo de la lana de la casa Pero me la tienes que dar a mí ¿No? Se lo intentamos explicar Pero ¿Qué le ofrecieron a ustedes? Decidme vuestra oferta Es que O sea Yo no voy a darle droga a un tío que Primero No yo no estoy diciendo Yo quiero escuchar la oferta Que le ofrecieron Y rechazaron O sea la conversación Cómo fue la conversación Exacto Eso es lo que quiero saber La conversación que yo tuve con ellos fue Yo les invité a irse del barrio Y me dijo Me dijo que Que vale Pero que Él quería recuperar el dinero En su casa Y yo estaba dispuesto A ofrecerle la diferencia De De lo que le diesen Y él quería la casa completa Con lo cual Yo tampoco soy tonto ¿Sabes? Yo les hago una preguntita Ustedes dicen que Esos gringos Venden droga Sí O Al menos El que se fue El que vendió El que vino Aquí Vendió la casa Y se fue Tenemos con Conciencia De que De que tiene un contacto Que le da droga Y Hay otro Que se llama Jota Que Tenemos Conciencia No 100% Pero un 70% Te diría De que también se mueve Por ahí Por esos Por esos Queremos que esto sea una bomba nuclear ¿Entienden lo que le quiero decir? Sí, sí Sí, sí Bueno Ya saben que Hay mucha gente Que está en el negocio En el business Y si esa gente Estaba vendiendo droga Pues es que está en el business Ya me te digo que nosotros ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Ahora contame Pues ahora mismo Tenemos Pensado A ver si Conseguimos otro tipo de droga Y A ver si podemos ampliar la plantilla Sinceramente Bueno Yo tengo aquí la llave de este almacén Y todo Bueno, ¿ya se la dieron o no? ¿Quién se la dio? No me han dado A lo mejor Todavía están ustedes preparados Porque si me están diciendo Que esos gringos Todavía siguen aquí Pues De acuerdo Yo no lo he dicho nunca No, no hay pedo No hay pedo Vamos a hacer una cosita Ustedes van a hablar con los compas Mientras yo hago una llamada ¿De acuerdo? No, problema nuestro No deje Yo entiendo tu parte Pero no deje que Bueno, bueno Si te mezclé dos sentimientos Sí, señor Dime Bueno Nos informan de que Tienen tres casas Que todavía no las están viendo Que él les ha ofrecido Algo de dinero Para que se vayan Y los gringos Les han dicho Que bueno Que ellos no se van a ir Hasta que tengan Toda la casa pagada Porque bueno No tienen otro sitio Donde ir Así que Son tres gringos Los tres que sabemos Que son ¿Sabes lo que les digo? Sí Y bueno El barrio dice Que ellos aquí Ya no han visto a nadie Pero saben que Esas casas todavía Siguen de ellos Así que También nos han informado De que esos gringos Venden droga Y Bueno Que Que hayan Bueno Que ellos Les dijeron Que Que no los quería aquí Que el barrio es de ellos Que le ofrece algo de lana Para que se vayan Pero que los otros Quieren el dinero entero De la casa Así que ellos Obviamente han dicho Que no Dile que quieren Pues eso Que se averiguen ellos No le digas Lo que tienen que hacer Claro Esa es lo que quiero decir Y yo en vez de La diferencia De la casa Pues la quieren entera Bueno Que hagan lo que les dé la gana Perfecto La pedo es La pregunta es Les doy la llave de la casa Les doy acceso A los contactos Como todos ¿Para qué? Bueno Si le damos la llave del local Ya saben que Bueno Que ya tienen acceso al opio Ellos todavía no lo tienen Salud Le quiero decir Sí Sí, sí Pues dale Hay un pedo Hay un pedo Así que bueno Diles que cuando solucionen Cuando solucionen sus asuntos Que bueno O sea que hasta Hasta que esos gringos No se vayan No le podemos usar la llave Es que es un poco Complementador No, no Dale Dale las llaves Y le doy todo lo demás Sí Acceso lo demás A los pitos La verdad Así es Correcto Perfecto Perfecto Al fin y al cabo Lo han pagado O sea lo que le quiero decir Pues ya está Si lo han pagado No hay tu tía Perfecto Y bueno Listo Listo Está bueno Venga Perfecto Eso sí Que se le demos la llave Y el acceso A todo lo demás O sea todo bien O sea todo correcto Bueno pues tengo aquí Al jefe y a la mano derecha ¿Verdad? Ajá Sí ¿Quién es el jefe? Es usted ¿Verdad? No El Rubio Perfecto Rubio Quiero que usted obtenga Esto que le voy a dar Se la doy con una Con una propuesta Dígame Quiero que solucione el pedo Porque sabe que no está solucionado Perfecto Pero no lo solucione Y le voy a poner las buenas Le vamos a poner las mismas pautas No nos vamos a meter Pero preferimos Que no haya tiro ¿Entienden lo que les quiero decir? Sí, sí, sí Perfecto Ahora les diré Las ventajas Del nuevo business Vale A partir de ahora Vais a poder Acceder a un contacto nuestro Vais a poder mover opio Esta mercancía es Más valiosa No Tenemos bastantes cosas Una más en conjunto Para meter Hay vuestras cositas ¿No? La caja fuerte ¿Y cómo vais con la ropa? ¿Se regaláis o qué? Sí Sí Y no vendría mal Pero Y tenemos como prioridad Ahora mismo eso Porque no nos gusta Tener tanta mierda En casa En casa Eso es A lo que se prioridad A ver Poco a poco Vale, entonces Ahora vamos a hacer En conjunto ¿No? Sí Ok Vale Después podemos hacer unos garajitos Ahí para guardar carros ¿Sabes lo que le quiero decir? Un armario común Donde pone toda la ropita Pero también podemos poner una Bueno Algún armario pequeñito Para cada uno Para sus cositas personales Bueno Yo creo que ya que se hace Una cosa conjunta No No importa hacerla también De individual La recomendación es que Toda modificación que puedan hacer La haga Pero que pongan una escala De prioridades Para mí La caja fuerte La lana Como es importante Tenéis que tener en cuenta Una cosa Sí Quizá los preciosos Padezcan un poco caro Pero tenéis que entender Que cuando venga Nuestro arquitecto E instalaros la caja fuerte No va a estar a la vista De nadie No va a hacer preguntas No va a haber registros No va a haber nada No va a haber registros No va a hacer preguntas Y eso Hay que pagarlo ¿Cuánto cuesta? ¿Y se puede saber? Por la caja fuerte Un millón de dólares El dinero no declarado Si me das dos minutos Te lo pago ahora mismo Adelante Bien Ahora vengo Tengan vigilado Siempre el barrio Recomendación No peguen tiros aquí La tomba Bueno Los anteriores que estaban aquí Parece ser que les gustaba Pegar tiros No negarles El vivir aquí Pero que sepan Que ustedes están aquí Ellos no llamarán a la policía Tenéis que pegar algún disparo En algún momento Pero pensar que si la policía Pasa cerca y escucha el disparo Es verdad ¿Dónde lo vais a querer? ¿Habéis podido tener tiempo De mirar las instalaciones? Sí Y creo Que va a ser justo Allí En esa esquina En esa esquina Ah sí De verdad Justo detrás Ya saben que cualquier cosa Llamada, realizada Y listo Listo Cuídese Kumpa Hasta luego Kumpa 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 Kumpa